Bueno amigos, amigas de Tiris Spa Fitness de Coats, estamos aquí una vez más en esta clase de rock, rock, rock. Así que empezamos con esto. Ponte el pulsómetro, ponte en marcha y quiero que cantes conmigo, eh. Quiero que cantes conmigo porque seguro que te suenan todas. ¡Vamos allá! Una cosa, que no te engañe la gráfica, eh. Carga media y media baja. Vamos a trabajar en media, media baja, pero va a ser espectacular, va a ser un entrenamiento de pura potencia. Así que conmigo. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ahí estamos! ¡115 RPM! ¡Han cambiado! ¡Wow! ¡Sí! Es lo que tiene cuando empiezas con Fito y Fitipaldis y con esa nueva versión de 20 de abril de celtas cortos. Lo he dicho a 115 RPM. ¡Canta conmigo! ¡Wow! ¡Wow! Relája los hombros, cadera enroscada. ¡Madre mía! Y que no te engañe la gráfica, eh. ¡Muy bien! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡115, 120 RPM! ¡Pedaleo sin carga! ¡Pedaleo feliz! ¡Han cambiado! ¡115, 120 RPM! ¡Y cómo empezamos hoy, eh, equipo! ¡Cómo empezamos hoy, eh! ¡Madre mía! ¡Eso es! Pues, último minuto, 10 segundos. De calentamiento. De entrada en calor. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Y tú! ¡Vamos! ¡Y no te voy a mentir 118 RPM! ¡Han cambiado! ¡Vamos! ¡Acelera un poquito más! 125, 130 RPM. ¡Vamos! ¡Madre mía lo que viene! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Conmigo manita la resistencia! ¡Carga media! ¡80 vatios! ¡Escucha esto! ¿Te suena? ¡Y nosotros nos vamos arriba enseguida! ¡Aguanta! ¡Juntos! ¡Sube! ¡Carga media! ¡No te pido más! ¡80! ¡100 vatios! ¡Equipo! ¡Muévete! ¡No te pido más! ¡80! ¡100 vatios! ¡Equipo! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! Te juro que sigues calentando motores! ¡Sigues calentando piernas! ¡A un ladito y a otro! ¡Muévete! ¡Eso es! ¡Te digo una cosa! ¡Tres bloques! ¡Tres bloques! ¡Primer bloque! ¡Medio fácil! ¡Segundo bloque muy duro! ¡Y tercer bloque medio fácil! ¡Vamos a ver cómo sale esto! ¡12 segundos! ¡Eso es! conmigo siéntate y si algo sale bien repítelo con más carga eso es que no te engañe la melodía que no te engañe la melodía 7 segundos sube y como si saltaras de alegría vamos chicas, chicos, ya sabes de qué va eso conmigo cambia tu agarre apretando el core apretando el bracito a un lado y a otro 60 segundos ay, 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 ay y con tu pierna derecha, 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 derecha mismo ritmo 20 segundos cambia tu agarre cambia manitas muévete muévete y esto se acelera, ¿eh? y tu corazón también mira, mira siéntate coge aire con esa carga con esa carga vas bien, ¿eh? 80-100 vatios esto se acelera te marco el ritmo vamos vamos 9 segundos confía en ti confío en ti conmigo 2-1 sube vamos 75 rpms 120 vatios como mucho 2-3 vueltas muévete y es que da ganas de hacer así ¿eh? vamos siéntate 7 segundos juntos mira, mira sube vamos eso es 30 segundos muévete ¡guau! ¡conmigo! siéntate coge aire y respira y respira como empezamos hoy ya te digo empieza la clase de verdad juntos y mira en la vida hay dos formas de afrontar esto siendo positivo o negativo yo elegiría el positivo así que juntos vamos a ser positivos confío en ti confío en ti confío en ti vamos 7 segundos juntos juntos sube ¡guau! ¡vamos! muévete 30 segundos ahora sí carga media y media baja todo el rato fíjate fíjate que no hay ninguna carga media y alta ni alta claro que no 7 segundos ¡dale! siéntate muy bien juntos quita un poquito de carga que puedas llevar ese ritmo quita un poquito de carga 80 a 100 Matios acarre de esquinas y conmigo acelera tu corazón mira sube 10 segundos 90 RPM eso es siéntate ¡guau! 20 segundos ¿eh? ni uno ni uno ni uno ¡9 segundos! ¡vamos equipo! ¡conmigo! ¡juntos! ¡sube! ¡yo! ¡yo! ¡que puedas llevar este ritmo ¿eh? 90 RPM es máximo humano de pie 5 segundos ¡hey! siéntate y seguro que alguno está pensando que es demasiado pues no porque son muy poquitos segundos arriba por eso lo puedes hacer juntos 5 4 3 2 sube busca tu equilibrio ¡vamos! a carrer de esquinas 90 RPM carga media bajita 80 100 vatios ¡madre mía! esto ya pica ¿eh? apretando los dientes no te rindas ahora ¡guau! 15 segundos aguanta hold on ahora ahora sí ¿eh? ahora sí siéntate ¡perfecto! lo has conseguido ¿eh? lo has conseguido ya sabes feo fuerte y formal ¡guau! 5 segundos muy bien quita carga pega un trajito si es demasiado ¿eh? pega un trajito y lo he dicho carga media bajita ¿eh? máximo esfuerzo máxima recompensa eso es así quítate la coleta si quieres porque es puro rock pop ¡vamos! pop rock conmigo ahora sí ¡sube! 86 87 RPM 70 80 vatios 7 segundos siéntate agarre manos y prepárate ¿eh? ya te digo 9 segundos ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! juntos ¡sube! ¡muévete! 86 RPM llegando al límite humano algunos puristas me dirán que esto no se puede hacer pero en pequeños en pequeños tramos en pequeñas dosis lo puedes hacer y más en una clase de rock de pop rock con esa potencia aeróbica potencia aeróbica simple madre madre mía valientes y valientas siéntate y seguro que estás pensando en aquella tarde pues piensa conmigo pero mejor piensa arriba 20 segundos sí aguanta guau muy bien pega un traguito oye cuidado con esto eh de mis canciones favoritas concéntrate y te digo una cosa si estás aquí conmigo es porque estás preparado es porque estás preparada para superar el camino que tenemos juntos prepárate coge aire conmigo 70-80 vatios dos a tres vueltas descolorido juntos sube 20 segundos vamos eso es 70-80 vatios 80 rpms siéntate guau chicas chicos prepara tus piernas que nos vamos arriba eh conmigo 5 4 3 2 2 1 sube ahí lo tienes extremo duro perfecto 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 muévete muévete wow vamos 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 a su lado 40 segundos 40 segundos saca pierna mira eso es mira 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 muévete 9 segundos guau 9 segundos aguanta aguanta siéntate siéntate guau y seguro que estás pensando en volverlo a hacer seguro que sí yo también estamos juntos en esto no te voy a dejar que entrenes solo o sola sube y un minuto 10 segundos de gloria vamos equipo somos invencibles guau más rápido más fuerte más explosivo dale chicas chicos 40 segundos muévete ay 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 a su lado no te pido más 9 segundos siéntate quita la carga pega un traguito equipo muy bien bueno quita la carga quítalo todo empezamos este bloque segundo bloque vamos a hacer algo diferente no es la típica clase de media alta alta potencia aeróbica ponle un poquito de carga una vuelta 50 60 vatios 100 rpm vamos y algunos os voy a poner una cestita aquí si no suben la carga parece un paseíto esto una cestita delante y otra detrás vamos 60 70 vatios guau juliet oh juliet canta conmigo 12 segundos 60 60 vatios mira sube la carga atenúa coge aire y conmigo como antes quita carga y acelera arriba era muy rápido llegando a tu límite humano de hoy pedaleo atrancao 70 80 vatios aguanta dale oh juliet máximo esfuerzo y si no puedes con este rimo lo puedes hacer sentado igual vamos 30 segundos ahora sí aguanta aguanta lo puedes hacer sentado si es demasiado para ti muy bien quita carga coge aire carga carga media 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 baja conmigo con la decadencia con el cambio de ritmo coge aire Mira lo que viene. Vamos. Chicas, chicos, conmigo. Quita carga y acelera más. 130 RPM. Atenúa. Sube carga. Y lo mismo. Es un diente de sierra sentado. Vamos. Quita la carga, acelera más. Juntos. Vicio, vicio. Máximo esfuerzo. Como antes. Sube la carga. Atenúa. Y mira, no es un descanso. Te voy a enseñar un truco. Cuando subes tu rodilla derecha, sube tu hombro derecho. Rodilla izquierda, hombro izquierdo. Y te sale este movimiento. Como los ciclistas, vamos. Eso es. Y seguro que estás pensando en hacer así. Vamos. Vamos. Último esfuerzo. Sígueme. Siete segundos. Eh. Quita la carga. Acelera. Quítalo todo, equipo. Vamos. 12 segundos. ¡Guau! ¡Atenúa! ¡Muy bien! Pega un traguito si lo necesitas, eh. ¡Madre mía! ¿Cómo vais? 40 segundos. ¿Cómo antes, eh? Con decadencias. Agarre de manos. 30 segundos. Mira, es 75 haciendo 5 RPM, eh. ¡Sí, señor! Coge aire. Coge el ritmo. Conmigo quita carga. ¡Acelera! ¡Eso es! Pedaleo redondo. Llegando a tu límite humano. Lo que puedas. 130, 140 como mucho. 132 me marca mi bici. ¡Arriba! Es la canción. ¡Vamos! Sigue, 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 sigue. 130 RPM. Sube la carga. Carga media, eh. Muy rápido. Siete segundos. Mira el cambio de ritmo. Juntos. Es el momento. Sube. 75 RPM. 75 RPM. Con ese cambio de ritmo asociado a la música. ¡Vamos! Pam, 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 pam. ¡Eso es! ¡Nueve segundos! Chicas, chicos. Quita la carga ascienda. Te acelera más. ¡Vamos! 130 RPM. Es como antes. Que no te engañe la gráfica. Que no te ligue la gráfica. ¡Aguanta! ¡Sigue! 130 RPM. 50 vatios. Sube la carga. Atenúa. ¡Ey! Mira lo que estás haciendo hoy, eh. Es muy diferente. A lo de siempre. ¡Sube! 70, 80 vatios. ¡Eso es! 50 RPM. ¡Siete segundos! ¡Ay, ay, ay! ¡Conmigo! Siéntate, acelera, quita la carga. ¡Vamos! ¡Vamos! 130 RPM. ¡Perfecto! ¡Siete segundos! ¡Aguanta! ¡Y conmigo sube la carga. ¿Uno más o qué? ¡Uno más o qué? ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Quita la carga! ¡Acelera! ¡Vamos! ¡12 segundos! ¡Con decadencia! ¡Con cambio de ritmo asociado! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Cambias el ritmo en el llano sentado, eh! ¡Misma carga! ¡Atenúa! ¡Pole un poquito de carga un pelín! ¡Agarre manos, eh! ¡10 segundos! ¡Te suena! ¡Eh! ¡Esto es un himno, eh! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso es! ¡15 segundos! ¡88 RPM! ¡Conmigo! ¡Siéntate, quita la carga! ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Todo lo que puedas! ¡Está todo aquí, eh! ¡Está todo aquí! ¡Sube la carga! ¡Atenúa! ¡Y te marco el mismo ritmo, eh! ¡80! ¡Y 8, 90 RPM! ¡Más o menos! ¡70-80 vatios! ¡Ya sabes de qué va esto, eh! ¡No te voy a engañar! ¡Conmigo! ¡4, 3, 2, sube! ¡Yo veré! ¡La pegatina! ¡Eso es! ¡7 segundos! ¡Juntos! ¡Siéntate, quita carga! ¡Acelera! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Es el momento, eh! ¡Y último esfuerzo! ¡Sube carga! ¡7 segundos! ¡Carga media! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Guau! ¡Ciento! ¡Ciento! ¡Cinco RPM! ¡Aguanta! ¡Siéntate! ¡Muy bien! ¡Pega un traguito! ¡Buen trabajo! ¡Vaya tela, eh! Bueno, ya has pasado lo peor, eh! ¡Último bloque! ¡Carga media! ¡70-80 vatios, eh! ¡Una o dos vueltas! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Y chicas, chicos! ¡Te recuerdo que sonreír es gratis! ¡Hazlo cuando quieras! ¡Perfecto! ¡65, 67! ¡RPM! ¡Eso es! ¡Último bloque! ¡Cuatro canciones para el final! ¡Vamos! ¡Siete segundos! ¡Ya sabes! ¡Siéntate! ¡Agarre manos! ¡Y si estás pensando en ponerle un poquito más! ¡Pónselo! ¡Sal de tu zona de confort, eh! ¡Salir de la zona de confort cuesta! ¡Porque hay que pensar! ¡Hay que gastar energía! ¡Pero cuando sales de tu zona de confort! ¡Pero cuando sales de tu zona de confort, las sensaciones son muy buenas! ¡Son espectaculares! ¡Mejor que cuando estás con tus hábitos! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Dale! ¡Y seguro que estás pensando en hacer así, eh! ¡Ahí estamos! ¡Fuerte y formal! ¡Eso es! ¡Nueve segundos! ¡Muévete! ¡Siéntate! ¡Guau! ¡Es que me las sé todas, eh! ¡Me las sé todas! ¡Y seguro que tú también, eh! ¡Vamos! ¡Las típicas canciones de Fallas! ¡Sí, sí! ¡De mi tierra, de Fallas! ¡Valencia siempre! ¡Juntos! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡A un ladito y a otro! ¡Fuerte y formal! ¡Son himnos de toda la vida! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Aguanta! ¡Mira! ¡Miras! ¡Siéntate! ¡Ponle un poquito más de energía! ¡Un poquito más de carga! ¡100 vatios! ¡Aguanta! ¡15 segundos! ¡Ahora sí, eh! ¡Pam, pam, pam! ¡Conmigo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ay, ay, ay! ¡Juntos! ¡Más explosivo! ¡Pues es conocida, eh! ¡Esto tiene su tiempo ya! ¡Baja el cuerpo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Conmigo! ¡Pam, pam, pam! ¡Muévete! ¡12 segundos! ¡Equipo, ¿qué pasa hoy? ¡Estamos juntos en esto! ¡Casi 40 minutos en el marcador oficial! ¡Mira! ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡100, 120 vatios! ¡Es que dan ganas de ponerse más, eh! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡20 segundos! ¡Muévete! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Eso es! ¡Yo también! ¡Claro! ¡Siéntate muy bien! ¡Pega un traguito! ¡Grandes! ¡Quita carga! ¡Pega un traguito! ¡Quita carga! ¡Vuelve a los 60, 70 vatios! ¡Y como si fuera la última! ¡Que no lo es! ¡Pero casi! ¡Ese es de mi tierra! ¡Ahí estamos! ¡Seguridad social! ¡Juntos! ¡10 segundos! ¡Te suena! ¡Sí o sí! ¡Sí o sí! ¡Claro que sí! ¡Sube! ¡Muévete! ¡76 RPM! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Siéntate! Y te lo digo siempre, eh. Lo que no hagas ahora, no lo harás nunca. Porque el tiempo va hacia adelante, como la gráfica. Y no hacia atrás, eh. No, no. Si no, iríamos al pasado. Eso no se puede. ¡Vamos! ¡Por ahora, eh! ¡Por ahora! ¡Agarre manos! ¡Nueve segundos! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡Somos invencibles! ¡Sube! ¡Oh! ¡Siéntate! ¡Muy bien! Y solo te pido una cosa, eh. Solo te pido una cosa. Si te ha gustado, déjame un comentario. Porfa. Que me hace ilusión contestaros y leeros. Me encanta leeros y contestaros. ¡Sube! ¡Muévete! Y como no, suscríbete, por favor. ¡Vamos! Últimos segundos. Últimos metros. Siéntate. ¿Una más o qué? Mira, no te voy a mentir, ¿eh? 609 kilocalorías. Con carga media y media baja. Pedazo de entrenamiento de hoy, ¿eh? Acá, remanos. Siete segundos. Con alegría. De vivir juntos. ¡Sube! ¡Oh, no te oigo! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Cambia tu agarre! ¡Siéntate! ¡Madre mía! ¡Qué rápido se me ha pasado! Última canción, ¿eh? Última canción. Con esto nos vamos. Esto es un himno. Quita carga. Prepárate. Te digo una cosa. Estás preparada. Y estás preparado. Para aguantar el final. Con dos cosas. Actitud. Y aptitud. Actitud mental positiva. Y aptitud mental positiva también. ¡Vamos! Actitud física positiva. ¡Vamos allá! Equipo, ahora sí, ¿eh? Concéntrate. ¡Guau! 75 vatios. 87 rpms. ¡Quince segundos! ¡Eso es! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Guau! Y eso es un himno en todo el mundo. En todo el planeta. Tierra. Y en los otros planetas también, seguro. Siéndate. Héroes del silencio. ¡Vamos allá! ¡10 segundos! ¡Juntos! ¡Sube! ¡Yo tampoco! ¡Vamos! ¡Último esfuerzo! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siéntate! Y lo dicho, dame un minuto. Y yo te doy las piernas más duras, ¿eh? ¡Es un buen trato! ¡Es un buen trato! ¡Siete segundos! ¡Un minuto, eh! ¡Sube! ¡Pues dame dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Y yo te doy las piernas más duras! ¡Una cosa sí es muy fuerte para ti! ¡Lo puedes hacer sentado, eh! ¡Lo puedes hacer igual sentado! ¡Eso es! ¡Juntos! ¡87 RPM! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Dale! En estos momentos, es cuando pienso en tener el pelo largo y hacer así. ¡Guau! ¡Guau! ¡Último esfuerzo! ¡60 segundos! ¡Vamos! ¡Guau! Y no te pido más, ¿eh? No te pido más de verdad. Estabilizas el ritmo. ¡Sube! ¡Vamos equipo! ¡12 segundos! ¡No tires la toalla! ¡4, 3, 2, 1, siéntate! ¡Muy bien! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! No me lo esperaba, pega un traguito. ¡Quita la carga, quítalo todo! ¡Joaquín Sabina, reincidentes! ¡No me gusta acabar con un llano si no es una clase de potencia aeróbica, aeróbica! ¡Quita la carga! ¡Quítalo todo! ¡De Madrid! ¡100 RPM! ¡Pam, pam, pam! ¡Pongamos que hablo! ¡Ahora sí! ¡100 RPM, ¿eh? ¡Que puedas llevar este ritmo! ¡Pam, pam, pam! ¡Madre mía! ¡Dale! ¡Va! ¡Wa! ¡Último esfuerzo! ¡Dale! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! 45 segundos, conmigo, pam, 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 pongamos que hablo de Madrid, ahora sí, 25 segundos, 50, 60 vatios, pongamos que hablo, todos, ahora sí, vamos, vamos, grande ese equipo, muy bien, lo dejamos aquí, buen trabajo, sigue pedaleando, relájate, estira un ladito, no pienses en nada ni en nadie, cambiamos, con las dos hacia adelante, estira un ladito, qué bonito, qué bonito, lo has conseguido, cambiamos, qué alegría, qué alegría, tengo la piel de gallina, no te voy a mentir, estira detrás, buen trabajo, buen trabajo, cambiamos, y estira detrás, relájate, no pienses en nada ni en nadie, piensa en ti, cambia las manitas, la que está delante ahora detrás, mira, no te voy a mentir, 750, que lo calorías menos, miramos arriba, baja los talones, estira gemelos, y baja el cuerpo, estira espalda, hombros, bracitos, y cambiamos arriba, pies en paralelo, baja talones, estira gemelos, baja el cuerpo, muy bien, baja tu pierna derecha, talón cerca del suelo, gira la cadera, y cambiamos la otra, baja el cuerpo, gira la cadera a un ladito, buen trabajo, vamos despacito abajo, suelta calas, suelta zapatillas, y estiramos ahí, en el manillero, en el botellero, donde tú quieras, donde más te guste, intenta tocar la puntita del pie, suelta el aire, si no llegas, no pasa nada, hasta donde puedas, relajamos el cuadriceps, palmaditas al gemelo, y cambiamos la otra, baja el cuerpo, intenta tocar la puntita del pie, lo más recto que puedas, relaja el cuadriceps, palmaditas al gemelo, y estiro detrás, mano derecha con pierna derecha, lo más recto que puedas, mano izquierda con pierna izquierda, suelta, estira adelante, baja el cuerpo, seguro que te suena, cambiamos, la otra, baja el cuerpo, sube la puntita del pie, coge aire, coge un poquito más, y la última juntos, muy bien, buen trabajo equipo, nos vemos en la próxima clase, aquí, 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 hasta, aquí, 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 Gracias. 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 Gracias.